La situación es difícil Y aguantarlo no puedo, no Ya no te noto la misma Siento frío tus besos, no Por favor mírame Mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Y no te niego que estoy caminando ya sin fe Colgado en casa los recuerdos en la pared La soledad se apodera de mi alma y mi sol Y aquellos ojos que brillaban con ternura y amor Dime Dios cómo le explico a mi corazón Que voy en picada desde que perdí la razón Desde que me dijo adiós Y mi sentimiento hirió ya no llama Se siente fría la cama Vacía la casa Y en tu corazón no hayo nada ¿Por qué te vas? Dímelo más Tú sabes que sin ti una porquería soy Yo te quisiera ver pero yo sé que tú no ¿Cómo le explico a mi pobre corazón? Pobre diablo Que llora por una diabla Vagabundo por las calles Con el alma destrozada ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta?